Música Hemos llegado ya a viernes, bendito sea Dios y en compañía de usted, así que es un placer y un gusto servirles todos los días de lunes a viernes. Y hoy vamos a iniciar con country, bueno, realmente country o puede ser también puntillismo o decopage, bueno, eso es la encargada de este segmento, es Doña Rosa Granados. Doña Rosa le trae hoy a usted un trabajo y no se lo puede perder. Música Hola, hola, amigas y amigos, bueno, qué felicidad, hoy vamos ya por fin a terminar la cajita tan bella que iniciamos en nuestra lección anterior. Bueno, esta era la tapita, recuerden que habíamos nosotros ya pues adelantado bastante en nuestra lección anterior, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar lámina de repujado de aluminio, es una lámina gruesita, ¿verdad? Porque a veces pensaban que era el aluminio de cocina, no es una lámina para trabajar repujado. Y necesito cerciorarme que en la parte donde yo la voy a utilizar, donde yo quiera trabajar, pues sea lo suficientemente amplia, ¿verdad? para trabajarla. Entonces yo voy a trabajar en esta, ya ve que sí me queda perfectamente. Y vean qué importante lo que voy a hacer, voy a tomar servilleta, vean que yo estoy utilizando el mismo diseño que utilicé en la caja de la muestra, pero usted puede usar cualquier diseño. Uno que me guste, a mí me gusta trabajar esta mariposa, entonces vean lo que voy a hacer, voy a quitarle, recuerden que trae unas películas, las servilletas decorativas por detrás. Yo voy a quitarle solamente uno, normalmente trae dos, pero yo voy a quitarle solo uno para que me quede más grueso y no se vaya a ver mucho. ¿Qué voy a hacer después de esto? Bueno, voy a utilizar pegante para servilleta. Entonces, ¿cuál pegante? Bueno, el que ustedes encuentran en el comercio y voy a poner suficiente. Este paso es muy importante y les voy a contar por qué. Cuando ustedes peguen las servilletas, recuerden que no va a ser solamente una capa, sino van a ser dos capas. Eso es importante porque las dos capas necesitan pegarse completamente. Entonces, yo voy a trabajarla, ¿verdad? Voy a trabajarla aquí así. Voy a dejar que se me pegue muy bien. Voy a dejarla. Puedo usar plástico, como en otras ocasiones les he dicho. Voy a dejar que seque muy bien. Y luego voy a traerme un sellador para servilleta. ¿Verdad? Entonces, primero pegante y luego sellador. Y van a dar una capa completa. Utilicen, por favor, un pincel suave. Yo este pincel que uso, pues son los pincelitos suaves que normalmente nosotros usamos para country. Sí, eso son. Porque si no, podemos también romper en algún momento nuestra servilleta. Vean que ahí, lo ideal es que yo hubiese dejado secar completamente. Aquí estoy dando entonces una mano de sellante, ¿verdad? Eso lo va a impermeabilizar perfectamente. Voy a dejar que seco y le voy a dar dos manos. O sea, tengo que pasar dos veces el pegante. Voy a quitarlo un momentito. Y voy a traer ya aquí la que ya tengo de secado de hace un ratito. Porque necesito que esté muy seco, vean. Si yo vengo, nada más les hice aquí esta muestra para que ustedes puedan ver. Vean, este fue un pedacito de servilleta. A mí me cuesta romperlo. Vean que no tiene nada, porque tiene el impermeabilizante. ¿Ven? No se rompe. Entonces a ustedes no se les va a romper ahí. Así que, para que no se asusten. Ustedes con un punzón o con un, puede ser perfectamente un lapicero sin tinta, van a marcar todo el contorno de lo que ustedes quieran sacar en realce. Entonces quiero que vean en este momento. Yo voy a marcar aquí la mariposa. Observen. Ven, como se me ve aquí completamente. Así, uno con uno, cada elemento que ustedes quieran realzar. Yo en este momento voy a empezar a cocar esto. Entonces por la parte de atrás, donde yo ya tengo marcado, empiezo a hacer esto. ¿Qué estoy utilizando yo abajo? No puedo utilizarlo en una mesa, digamos así, plana, dura. Tengo que poner ya sea un pedazo de fieltro, un foamy o una tela suave. Quiero que vean como yo paso perfectamente y no se rompe la servilleta. Vean aquí, voy a darle vuelta. Observen. Ya empieza a verse gordito, digámoslo así. ¿Ven? No se me rompió la servilleta. Aún más, vean lo que voy a hacer. Con el impermeabilizante que puse, observen. Yo sigo pasando aquí y en ningún momento se rompe la servilleta. Eso es lo que nosotros vamos a tener el efecto. Voy a seguir. Ustedes pueden escoger en esta servilleta tan bella, pues escogí la mariposa, pueden escoger las flores, hojas. Esta técnica es muy bonita, muy diferente, bastante diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros las queríamos traer para ustedes. El año pasado hicimos una para Navidad. Algunos se acordarán, trabajamos un angelito. Me la habían estado pidiendo y para mí es realmente un placer, pues desde nuestro atelier, ¿verdad? Darles, pues, la instrucción que ustedes me piden. Eso es, eso es en realidad lo que nosotros buscamos. Que ustedes aprendan desde su casa. Y yo sé que muchas personas, pues, hacen esto para vender, para ir a ferias. Y entonces, pues perfectamente esta ayudadita, ¿verdad? Les va a ir muy bien. Vean aquí, qué bonito que se vea. Ahí ustedes están viendo los, digamos así, los agujeros. Ven, esto queda como hundido, ¿verdad? Queda muy bien hundido. Bueno, me voy a venir para la parte de detrás. Y entonces voy a marcarlo. Vean que con el mismo esfumino. Si no tienen esfumino, pueden utilizar hasta un pincho. Hasta un pincho se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que muchas personas, pues, no tienen tal vez las herramientas. Pero, bueno, podemos hasta un puntero. Yo lo he trabajado con las alumnas con un puntero. Ahí, vean qué bonito que me está quedando. La mariposa. En realidad, yo aquí solo trabajé la mariposa. ¿Qué le vamos a hacer a esta mariposa? Porque si yo pego esto en la cajita, se me va a hundir. Vean, si yo presiono aquí, se hunde. Para que esto no pase, yo necesito que esto siempre mantenga su forma. Voy a traer textura. La misma textura que ustedes han utilizado cuando hemos hecho las cajitas. Y observen, las voy rellenando perfectamente. Usted podría poner goma de silicón. Puede ponérsele alguna masilla, ¿verdad? Entonces, observen. Ahí yo lo que estoy haciendo simplemente es rellenando mi mariposa. Ahí está, vean qué bonita que se va viendo. Y ahora sí, quito el exceso. Entonces, con cuidadito, voy a pasarle la espátula. Puede ser una paletita de helados, ¿verdad? Perfectamente. Ahí está. ¿Qué les parece? Ah, ¿verdad que se ve bien bonito? Bueno, yo ahora para poderlo pegar en mi madera, en la tapita, puedo utilizar goma de contacto o tac. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo voy a utilizar el tac o el pegafoy. Vean que yo lo voy a pasar con el dedo. Pero esto sí, necesito que me seque perfectamente. Aquí yo necesito que me seque muy, pero muy bien. Yo ahora me voy a venir, lo van a dejar que seque. Voy a ponerlo aquí. Ya el mío está casi pegante. Lo pongo y ahora sí, lo presiono. Lo presiono de una vez con el fomino. ¿Y qué les parece? Díganme que no es una verdadera belleza nuestra cajita. Bueno, espero que haya sido de su agrado este trabajo tan bello. Y por favor, sea feliz, sonría. Recuerde que Dios le ama. Continuamos acá en Mujeres del 2000 y quiero recordarle ya mañana son las clases de porcelana fría en San José, en Escuela de Lencería. Estaremos por allá a las 9 de la mañana y usted puede participar, ya sea en la mañana o en la tarde. Simplemente comuníquese al WhatsApp 8875-8405 para más información. Las clases de porcelana fría, los días jueves y sábados. Y por supuesto, usted no se puede perder el siguiente segmento. Hola amigos de Sonrisa para Todos, soy la doctora Andrea Roth, especialista en estética dental. Las carillas dentales son un recubrimiento que se pone en la superficie del diente, muy delgadito. Es un vidrio sumamente delgado. Que lo que nos ayuda es a corregir forma, tamaño y color de los dientes no es aplicable para todos los casos. Siempre hay que tener una valoración previa. A veces hay que hacer ciertos ajustes o ciertos desgastes. En temas de limpieza, igual hay que pasarse el hilo dental todos los días, cepillado todos los días, bueno, varias veces al día. Y con el tema de fracturas o que se desprendan, pues obviamente hay que evitar abrir cosas con los dientes, como botellas, bolsitas, morder palitos, agujas. Y morder cosas duras, ya sean jocotes, elotes y todas estas costillas que no le vayan a meter los dientes a los huesos. Tenemos, bueno, desde lo más simple, que es como remoción de manchas de la superficie de los dientes, que eso se hace con una limpieza. También tenemos blanqueamientos, podemos hacer pequeñas correcciones en la forma de los dientes con resinas, agregando en ciertos angulitos o en los bordes de los dientes. Si hay un único diente, por ejemplo, que está más metido, lo podemos sacar tal vez con una carillita no de porcelana, tal vez de resina. También tenemos, bueno, las coronas, en ciertos casos donde ya la carilla no aplica. Tenemos dos formas de hacerlo, una es como el planeamiento digital, entonces toman varias fotos y modelos, todo eso se monta en la computadora, el tratamiento se realiza en la computadora y el paciente puede ver como su foto de antes y cómo se vería después con las carillas. Y la otra forma es mandar a encerar, o sea, hacer un molde de los dientes del paciente previos a cualquier tratamiento. Lo mandamos a encerar, esto es que sobre este modelo de yeso de sus dientes en el estado inicial, hacemos las carillas o las coronas o el tratamiento estético que se vaya a realizar. A eso le hacemos después un molde y este molde se lleva a boca, entonces el paciente se lo puede, como decir, se lo puede probar. Entonces ya lo puede sentir en boca y se puede ver en el espejo, más o menos como quedaría. Y según eso ya nos puede también informar si le gusta la forma, si los quiere más largos, más cortos, más redondos, más salidos, más metidos. O sea, siempre siguiendo los parámetros de estética, pero ya más como con detalles del gusto del paciente. Conversamos con el paciente, llenamos expediente, tomamos fotos, radiografías, modelos. Luego ya para el final de la semana podríamos hacer la prueba estética, que es lo que les comenté, que se prueba en boca. Si el paciente está conforme, ese mismo día podemos iniciar con la preparación de los dientes y hacer los moldes. Si quisiera algún detalle, pues lo podemos hacer la semana que sigue. Y ya el día que los dientes estén preparados, tomamos impresión. Una semana después ya estarían listos las carillas. La vida útil más o menos puede andar entre unos, alrededor de unos ocho años. Pero también depende mucho si el paciente viene a controles cada seis meses, si se pasa el hilo, si no se lo pasa, si se hace limpieza, si toma vino tinto, si fuma. O sea, son varios factores que pueden alterar el tiempo. Las carillas de resina son igual, digamos, el mismo, la misma concepto de las carillas de porcelana. Es lo mismo, una capita de este material que es resina, que se coloca sobre la superficie de los dientes o en los bordes. También nos sirve para lo mismo, para corregir tamaño, forma, color. Y son un poco menos costosas que las de porcelana. Y la vida útil de las resinas es un poco más corta. Y esas sí podrían mancharse más porque el material es un poquito más poroso. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes. Cualquier duda o consulta o si quisieran coordinar una cita, no duden en contactarnos. Té verde con jazmín estacen. El té estacen es la mejor bebida después de las comidas. El aroma jazmín tiene un efecto tranquilizante. El té verde con jazmín estacen ayuda a prevenir varios tipos de cáncer, la osteoporosis, enfermedades cardíacas y ayuda a la pérdida de peso. Té verde puro con jazmín estacen. Distribuye el Lanlin S.A. 2271-7172. A usted que le gusta trabajar la porcelana fría, quiero recomendarle MASH. Una línea exclusiva y diseñada especialmente para esta materia prima. Ahora usted tiene pigmentos de una pureza y una cobertura excelente, herramientas, moldes y muchas otras cosas que usted va a poder utilizar. Puede comunicarse y solicitar información y su pedido al 8875-8405, al WhatsApp 8875-8405. Se hacen envíos a todo el país y también pueden encontrarlos en Distribuidores en Heredia, en San José y también en Tibaza. ¿Necesita un buen dentista? Venga ya a Sonrisa para Todos. Contamos con más de 17 años de experiencia ofreciéndole tratamientos restaurativos, funcionales y estéticos. Somos especialistas en carillas de porcelana sin desgastar sus dientes. Coronas libres de metal. Implantes dentales sin cirugía invasiva. Y servicios de tomografía en tres dimensiones para un diagnóstico veraz. Clínica Dental Sonrisa para Todos. Ubicados en San José, Paseo Colón, costado norte del Parque María Auxiladora. Más información al 4010-3333. Clínica Dental Sonrisa para Todos. Buenas, un placer tenerlos aquí en su programa Mujeres del 2000 en nuestra TV 42 aquí en la finca educativa Jardín del Sol. Hoy estamos en un invernadero donde vamos a explicar qué se hace cuando se cosecha. En este caso tenemos aquí lo que llamamos una cama o un recipiente hidropónico cuyo sustrato es puro carbón. Y vamos a cosechar esto. Tenemos aquí lechuga, mostaza y culantro. El procedimiento es cuando arrancamos la planta, sacudir para que el carbón nos desperdicie. Recuerden que una de las ventajas de la hidroponía es que este sustrato va a servir para casi toda la vida. Entonces arrancamos y movemos para que caiga el carboncito ahí. En este caso, porque si lo hacemos de esta manera y nos llevamos esto, vamos a desperdiciar el sustrato. No, tiene que salir y quedar en el mismo recipiente. Entonces lo sacudimos bien. Esto es mostaza. Aquí lo pueden ver. Cuando la raíz es así blanquita, quiere decir que la calidad del sustrato es excelente. Esa es una muestra de que ha trabajado bien lo que es la cantidad de agua y la oxigenación. Aquí arrancamos y procedemos a botar el sustrato para que quede en el mismo recipiente. Luego de eso, de que arrancamos el producto, procedemos a lo que llamamos descompactar. ¿Qué es descompactar? Es algo que a mí me gusta de la hidroponía. Es que las herramientas son a manos. Aquí no utilizamos palas, no utilizamos ningún otro artefacto ahí que vaya a romper el plástico. Entonces trabajamos con a manos. Una vez que arrancamos todo, descompactamos. ¿Qué es descompactar? Es coger el sustrato, lo manipulamos bien, metemos las manos bien adentro. Como esto es carbón, con lombricompós y granza y fibra de coco, ustedes van a ver que el sustrato está suavecito. Esa es otra de las ventajas del sustrato hidropónico. En este caso, ustedes observan esta matica de apio, no la arranco porque la mata de apio, yo le puedo ir cortando las hojas y se vuelve a reproducir. Entonces, cogemos el sustrato y descompactamos. Descompactar es soltarlo, que quede bien sueltico y le quitamos todo lo que son raíces, hojas. Entonces, hacemos una limpieza total. Aquí pueden ver que se puede bien, bien manipular sin maltratarse las manos. Esa es la ventaja de trabajar con carbón. Entonces, quitamos todo lo que es raícitas, todo lo que consideramos que nos puede perjudicar para una próxima siembra. Luego de esto, si lo vemos necesario, podemos lavarlo, cogemos una manguera y lo lavamos bien. Pero si uno ve que no hay necesidad, entonces procedemos a ubicarlo de nuevo. Lo trabajamos con la mano y lo vamos llevando por todo el recipiente. Vean que la textura del sustrato es suavecita, entonces está listo para sembrar. Procedemos ahí, en esta forma. Quiero invitarlos a que vengan aquí a la finca educativa Jardín del Sol, grupos familiares, escuelas, colegios. Y este primero y 8 de septiembre vamos a dar un curso de hidroponía. Todas las personas que gusten venir y que nos reporten su sintonía, le hacemos un precio especial. Es este sábado primero y el otro sábado. Empezamos a las 9 y termina el curso a las 3 de la tarde. Así que, por favor, péguenos unas llamaditas 2244-2293. Entonces, observen cómo queda de nuevo. Observen cómo queda. Ahora vamos a proceder a sembrar. Entonces, como es una cama que yo llamo familiar, entonces podemos sembrar, por ejemplo, lechuga. Hacemos el huequito con la mano y le arrimamos un poquito de material. Más o menos se siembra a una cuarta distancia, para que cuando la planta crezca no choque o no pegue con la otra planta. Entonces, más o menos a una cuarta distancia. Como es una cama familiar, podemos meter lechuga. Esto que llamamos hinojo. Observen. Aquí hinojo. También a una cuarta distancia. Lo apoyamos bien. Ahí, muy bien. Aquí tenemos esto. Dentro de un mes, ya vamos a tener lechuga suficientemente grande como estas para nuestro uso. Aquí podemos sembrar también unas maticas de chile. Porque recuerden que esto es una camita mixta, donde vamos a tener varios productos. Puede ser que yo me dedique a sembrar solo lechuga, pero como es más familiar, entonces podemos sembrar aquí una matica de pepino. El pepino lo podemos aprovechar para sembrar en las esquinas, porque para que después, cuando se extienda, le ponemos una guía y no nos va a provocar problemas con las demás plantas. Entonces, de esta manera observaron. Esto es el famoso kelly, ¿verdad? Así que los invito a que visiten la finca educativa Jardín del Sol y así puedan pasar un día totalmente de puro campesino, que llamo yo, puro piso de tierra, ¿verdad? Así que vengan, acompáñenos. Son proyectos familiares que llamamos nosotros Proyecto Domingo. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos en el próximo programa. Ya hemos llegado al final del programa del día de hoy y de esta semana, pero quiero invitarle para que el próximo lunes puntualmente a las 4 y 30 nos acompañe acá en Mujeres del 2000. Vamos a estar muy contentos de recibirles de nuevo para ofrecerle la mejor hora en la que usted puede decidir ver televisión. Que el fin de semana sea lleno de bendiciones al lado de todos sus seres queridos y por supuesto a recargar baterías para que el lunes juntos disfrutemos de otra emisión de Mujeres del 2000.